Muy buenos días, un feliz domingo para todas y todos. Voy a hacer un delicioso almuerzo de domingo hoy, porque me encontré ayer en el supermercado un corte de carne delicioso que voy a hacer en el horno. Esto es una pieza de pernil de cerdo, tiene todo el borde de chicharrón por aquí, de tocino, entonces lo voy a hacer al horno. Este pernil lo tengo marinado desde anoche con lo siguiente, el zumo de una naranja, un poquito de aceite de oliva, orégano, pimienta, sal, laurel, romero y ajo. Lo dejé toda la noche en la nevera marinando para que tenga muy buen sabor, porque la carne de cerdo para hacerla al horno hay que adobarla muy bien, no es como la carne de res que basta con echarle sal y pimienta. La carne de cerdo para que quede rica hay que adobarla muy bien. Le voy a poner alrededor de esto unos tomaticos, unos trozos de cebolla y unos trozos de pimentón. Los voy a alinear un poquito con orégano, sobre todo los tomaticos para que queden con muy buen sabor y queden ahí asaditos. Y un toquecito de sal y los voy a llevar al horno. Esto se demora más o menos una hora, pues depende el tamaño de la pieza, del tamaño de la porción de carne, pero esta por ejemplo se debe demorar más o menos una hora. La pongo tapada con papel los primeros 20-30 minutos para que no se me vaya a quemar. Y después la destapo y la dejo ya para que doble. Voy a poner todos estos tomates por aquí. Le voy a poner la cebolla. Todo esto se va a asar ahí con toda esa salsita de la carne. Por ahí a los 30 minutos la saco y con esa misma salsa, con esa misma agüita que esté soltando, se la voy echando encima para que no me vaya a quedar seco. Si veo que se está secando mucho le agrego el zumito de otra naranja. Esto lo voy a llevar al horno y voy a ir preparando las demás cosas mientras esto empieza a asar. Voy a hacer un puré de coliflor. Tengo aquí unos ramitos de coliflor que los voy a blanquear un poquito en agua con un poquito de sal. Y los vamos a triturar, a macerar con crema de leche, sal, pimienta y un toque de nuez moscada. Mientras se me blanquea la coliflor voy a preparar la ensalada. Voy a hacer una ensalada la más fácil de todas las que les he enseñado. Y no voy a decir que es mi favorita porque todas les digo que es mi favorita. A mí las ensaladas me encantan, no podría vivir sin ensaladas. Tengo unas hojas de las que teníamos arregladitas en la nevera, de las baby. Tengo hojitas de todo, las voy a trocear un poco. No hay necesidad de cortarlas mucho, simplemente troceadas con la mano. Le voy a poner a esta ensalada melocotones, duraznos o melocotones de los que vienen en lata, en almíbar. Los voy a partir en trozos. Unos trozos no muy pequeñitos, tampoco muy grandotes. Esta ensalada para acompañar ese pernil que tenemos en el horno es deliciosa. Y por último le voy a colocar unos arándanos. Arándanos de los que vienen deshidratados en paquete. Una buena cantidad de arándanos porque esto le va a dar un toque diferente. Otro melocotón. Y esta es la ensalada. Cuando yo empecé a enviarles estos videos les dije que les iba a enseñar a preparar muchas ensaladas porque yo sé que la mayoría de la gente no encuentra cómo hacer ensaladas diferentes. Miren que nunca he hecho una ensalada ni con repollo, ni con cebolla. Las ensaladas son de creatividad, son de utilizar las cositas que tenga uno en la cocina. Y la vinagreta voy a hacer, le voy a echar la vinagreta que ya les enseñé a hacer. La de mostaza, aceite de oliva, vinagre balsámico y miel. No se la voy a poner todavía para que no se me marchiten las hojas. Al momento de que ya se vaya a llevar a la mesa le pongo por encima la vinagreta. Y esta es nuestra ensalada. Ya tengo la coliflor blanqueada. La voy a colocar en el procesador. Y la voy a procesar con un poco de sal, pimienta y crema de leche. Muy bien, le voy a poner crema de leche. Sal. Y pimienta, le voy a poner pimienta árabe que le va a dar un sabor diferente y muy rico. Termino de procesar esto. Muy bien, esto ya está perfectamente en puré. Le voy a poner el toque final y que no lo vayan a humultir por ningún motivo. Porque esto es lo que le va a dar un sabor súper especial a este puré. Es nuez moscada rallada. La pueden tener así en pepitas y la rayan. O la venden también molida. Listica para consumir. La nuez moscada es de un sabor invasivo, entonces no le pongo mucha tampoco. Es un toquecito de nuez moscada. Le doy una última batidita. Perfecto, ya se me integró todo muy bien. Ahora lo voy a colocar en un molde. Le voy a poner queso parmesano por encima y lo voy a llevar al horno a que se gratine un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como vieron, timbraron y me tocó ir a abrir la puerta y no se pausó la cámara, entonces ahí quedó ese bache. Pero bueno, le voy a poner el queso parmesano. Y ahorita, antes de sacar el pernil, lo voy a meter ahí al horno un momentico para que esté quesito gratine. No dejen de ensayar este puré. Es un puré diferente, distinto al puré de papas. Y se van a dar cuenta lo delicioso que queda. Muchísimo mejor que el puré de papas. Aunque también es muy rico, pero este es absolutamente delicioso. Miren esta belleza de carne, cómo quedó esto. Y el puré gratinado. Doradito. Doradito. Voy a servir así. Voy a poner de estos vegetales que quedaron aquí asados, deliciosos. Tomate. Cebolla. Cebolla. Pimentón. Y un buen trozo de esa carne. Con el puré de tomate. Y con el puré de coliflor. Una porción de la carne. La ensalada. Y este es el delicioso almuerzo de hoy. Feliz día. Que descansen.